Acruga es la Asociación Nacional de Criadores de Raza Rubia Gallega. En Acruga llevamos más de 50 años trabajando con la raza rubia. Se mejoró la genética en los últimos años orientado por una parte a la producción cárnica de nuestra raza y por otro lado estamos trabajando el cruce industrial tanto con razas de nuestro país como a nivel internacional. Nuestra raza supone una mejora genética importante en la capacidad productora de razas de otros países. Tiene una capacidad de adaptación a distintos medios muy elevada. Madres con actitud maternal muy desarrollada. Terneros con menos de 10 meses se consiguen pesos en matadero muy elevados y una calidad de carne muy apreciada por el consumidor. En Genética Fontao, donde hacemos la extracción del semen de nuestros toros, hoy estamos con el rufino, aquí le tenemos. Es un semental extraordinario, tanto en alzada como en longitud, como en conformación muscular. Muy buena aceptación por parte de nuestros ganaderos de aquí de Galicia como para su venta hacia el exterior y tiene una gran demanda. Aún siendo un animal de un tamaño impresionante, pues las crías al nacer tienen un tamaño pequeño, por eso destaca por su facilidad de parto. Este semental es muy interesante de cara a la exportación porque nos va a proporcionar unas crías de un crecimiento muy superior en comparación con el ganado de carne de otra raza, al cruzar con las razas foráneas. Por eso nos interesa la venta de este ejemplar hacia el exterior. Un ganadero brasileño, un ganadero francés, van a querer, comparando con sus toros o con sus sementales, van a ver que son interesantes estas crías porque van a tener un crecimiento muy superior a los de sus razas. Estamos en la finca Galloso Castro, que es donde tenemos nuestro centro de recrías para las novillas. Aquí son novillas que previamente seleccionamos para venir aquí. Son nietas ya de vacas que estaban en registro principal, registro definitivo, que algunas son madres de futuros sementales, son hembras que tienen una previa selección, no está cualquier novilla, sino las hemos previamente seleccionado por morfología, por genealogía, por cuestiones sanitarias. Estos animales, una vez que están gestantes, en subastas las vendemos o van a nuestros ganaderos, van para las ganaderías. En Acruga ofrecemos un servicio a nuestros ganaderos de reposición de novillas, que les vamos renovando. Nuestros ganaderos agradecen este servicio porque las necesitan para su reposición, para futuras madres. Si yo tuviera que recomendar a gente de otro país, el rubio gallego, porque les va a dar un rendimiento mucho más interesante. Muchos países que ya son conocedores, como Brasil, Indonesia ya comienza un poco también, interesados incluso en Francia, Una vaca de otro país, cruzada con el toro rubio, los terneros en mucho menos tiempo pesan más y es mucho más rentable. Por eso que la rubia gallega tiene tanta fama en todo el mundo, tanto en calidad de carne como en rendimiento. Es una vaca que se adapta muy bien, es muy rústica, y se adapta muy bien a donde, sobre todo, donde se cría. Se va para otro país de pequeña, estoy seguro que se va a adaptar perfectamente. Es una carne mucho más apreciable. Y luego los restaurantes incluso, cuando les preguntan si tienen carne de rubia gallega, ainda que no sea rubia gallega, dicen que es de rubia gallega. Cuando se cruzan, los terneros que nacen allí, se adapta muy bien al clima, gracias a la buena genética que se ha hecho durante tantos años a través de la Asociación de la Cruga. Un aficionado de la raza rubia gallega, es una vaca rústica y que se adapta muy bien, es muy doce en el manejo, porque me parece que es la mejor raza. ¡Gracias!